lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de diciembre la epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 1 salutación pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en éfeso gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria el espíritu de sabiduría y de revelación por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 2 salvos por gracia y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas reconciliación por medio de la cruz por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estaba ahí sin cristo alejados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estaba ahí lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboniendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con dios ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciutadanos de los santos y miembros de la familia de dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo él edificó bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 3 ministerio de pablo a los gentiles por esta causa yo pablo prisionero de cristo jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el ministerio de cristo ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en cristo jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en dios que creo todas las cosas para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en cristo jesús nuestro señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria el amor que excede a todo conocimiento por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén